Parece que Hawkins tendrá tres nuevos visitantes en la tercera temporada de Stranger Things. La ficción comenzará su rodaje esta primavera y busca a dos hombres y una mujer, de los que ofrece una descripción detallada. El alcalde Larry Klein explican que se trata de un perfil clásico, un político embaucador al estilo de los 80. Según la descripción, Klein es un hombre patético que se mueve solo por sus propios intereses. Por otra parte, Bruce, un reportero moralmente comprometido de unos 50 años. El personaje es descrito como abiertamente sexista, con sobrepeso y desaliñado. Patricia Brown interpretará a la típica anciana dulce del vecindario. El estudio está buscando a una mujer de unos 70 años para el personaje, que pasará mucho tiempo cuidando de su jardín y dando consejos a los niños del barrio. Stranger Things regresará en 2019 con un total de ocho capítulos que contarán con nuevas formas malvadas. La producción de la tercera temporada tiene previsto comenzar a mediados de abril y volverá a contar con el reparto de las anteriores entregas.